Asegurámonos de que nuestro material está completo. Revisa todos tus componentes y las partes de la caja son importantes. Vamos a armar primero nuestra caja. Ahora viene la parte electrónica. Primero vamos a insertar nuestro diodo de esta forma. Recuerda que la parte negativa siempre queda en la parte de arriba. Después viene nuestro capacitor de lenteja. Y luego nuestro regulador. Ten cuidado al momento de hacer que el regulador coincida con el capacitor y la entrada de cómo vienen. No sé qué dice ahí, perdón. Después vienen nuestros capacitores electrolíticos. Primero el más pequeño y al final el más grande. Y finalmente viene nuestra entrada de conector USB hembra. Recuerda que nuestra placa está modificada para que pueda ensamblarse todo de manera adecuada. Ahora vamos a soldarlo todo para que se mantenga firme y estable y no se caiga nada al voltearlo. Vamos a fijar en la placa. Ahora vamos a fijar en la placa. Vamos a fijar en la placa. Una vez que hayamos fijado todo necesitamos hacer que haya interconexión entre todos los componentes. Recuerda, positivo a positivo, negativo a negativo. Vamos a ayudarnos de las partes sobrantes de los componentes que quedan por debajo de la placa. Nos van a ayudar de puentes y los vamos a soldar unos entre otros. Gracias. 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 ¿Puedes ayudarte con pedazos de metal sobrantes? Para poder hacer puente entre los que no te den alcance. Recuerda que es importante que no hagan contacto entre sí los dos puentes que estás haciendo. Positivo a positivo, negativo a negativo. Si es necesario, limpia bien antes de seguir. Corta los sobrantes una vez que hayas terminado. Vamos a unir los cables. Tu cable negro debe de ir al capacitor de lenteja del lado que queda libre. Y el cable rojo queda del lado libre del diodo. Por aquí es por donde nos va a llegar la energía de la celda solar. Vamos ahora a fijar nuestros cables y nuestra placa. A la celda solar. Después vamos a meterlo todo y fijarlo a nuestra caja que previamente armamos. Un lado de la caja tiene un orificio. Esa es la entrada por la cual va a salir nuestro adaptador USB. Ayudémonos con cinta doble cara. Peguemos esa otra tapa y listo. No. 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 No.